Cerrado, con los ojos cerrados, en el cielo está a un lado, y a lo lejos tú. Hablando de lo que te ha pasado, intentando dejar palabras para no hacerme tanto daño, tanto daño y yo. Cerrado, con los ojos cerrados, en el cielo está a un lado, y con mucho cuidado. Cerrado, vos besaste el silencio, donde no había luz. Y le hace gracia tu manera de contarlo, como él que encuentra, que ha pensado, que ha decidido, que seguimos siendo amigos y yo. Cerrado, estoy quebrando. Cerrado, estoy quebrando. Cerrado, que nunca hay más lugar, escuchando cada palabra que no quiero escuchar. Descambiándote, suplicándote, intentando hacerte recordar. Cerrado, que no había luz. Cerrado, que no hay más lugar, escuchando cada palabra que no tenía. Cerrado, que no hay más lugar, escuchando cada palabra que no iba a tocar. ¡Gracias!